Música Cuando tú me diste a Faro no era más que una gitana Con un traje de volantes Hola chicos Hoy cositas de la casa, estoy fregando los platitos Porque hay que ser una mujer limpia y hay que valer para todo No va reñido el glamour con la limpieza del hogar Bueno, de mientras que acabo de fregar Os quería decir que el higiene de la casa es muy importante Si no tenéis servicio, tenéis que hacer vosotros Pues lo hacéis Las chicas normalmente ahora son muy limpias Pero vosotros también tenéis que ser limpios Y aseaditos Y la cocina es muy importante Cuatro consejitos Los guantes van muy bien porque ves Acabas de fregar Y las joyas que no te falten Pero, uy, tampoco duro Es que el consejo que os quería dar es que pusierais polvos de talco Dentro del guante Para que no os pase ¡Oh! ¡Ay! Lo que me está pasando a mí Por fin ¡Qué liberada me siento! Es que se me está apelmazando la comida de hoy ¡Tarararí, tarararí, tararará! ¡Qué bien me quedará! Hoy estoy haciendo cuscús Lo que pasa que, claro, no tengo mucho tiempo Que el canal es muy cortito Pero bueno, lo importante es que nos sape el mace La masa Para luego le hemos puesto un poquito de mantequilla Y ya veréis que rico Muy limpito todo Mira, yo voy siempre arregladita para estar por casa Porque nunca sabes Si te pueden llamar y es que se va a ir corriendo ¡Uy! La campana es importante Mira, ¿ves? Qué buena pinta que hace todo esto Aquí está ya la verdurita ¡Ay! Qué olorcito más bueno Ya un día os haré la receta de cómo se hace un buen cuscús Y luego aquí Ya tengo preparada la carne ¡Uy! Perdón ¡Uy! Ahora me está pitando Es que con tanta electrónica No sé lo que tengo que hacer ¡Qué nervios! Mira Esto para las cejas va muy bien ¿Ves? Esto te arreglas un poquito ¿Eh? Para las cejas va estupendo Así que la mujer que no quiera ir a la esteticied En casa En la cocina tiene muchos aparatitos Hay que comer fruta del tiempo Cuando es el tiempo de la mandarina La mandarina El tiempo de la banana O el plátano Siempre hay tiempo O sea que no hay tiempo El limón Muy bueno La manzana ¡Qué manzana! Está poco podrida Pero es igual Si se os pudre la manzana Le ponéis un kilo de azúcar Y en compota queda buenísima Y nadie se entera que la manzana estaba podrida Porque no se puede tirar nada La ropita acordaros de separarla por colores ¿Eh? Queda igual el color que sea Pero color con color Y blanco con blanco Kilos y kilos y kilos de ropa Que entren dentro de la lavadora Seguir mis consejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!